Música Doctor Wilfredo Mañón Teníamos como varios días que no nos veíamos Hace unos cuantos días Doctor me ha ayudado siempre en los días que yo no estoy Así que muchísimas gracias, le agradezco públicamente Gracias, gracias Su ayuda, mire doctor De nada Golondrinos Ya estuve oyendo a la doctora Mirna A usted le salió Golondrinos, doctor, alguna vez sube Sí Ha andado con privo, doctor Pero los míos son decentes Decentes Ah, porque hay que ir con Un día y dos Y ya No los siete días que yo Y usted va a decir la razón Porque dura todo Pero vamos a ver Que toma la gente en la calle Porque esto es muy importante Que usa la gente en la calle Para el golondrino Vamos a ver Música Me lo trago Traje Chito Montesino Y ahí vi que hay bonato Para desinfectar El cristal de sable Una vez Yo busqué siete ejercitos Me lo tomé Se me quitó Mucha gente usa hielo Para apamarlo La persona tiene que tratar De tomar suficiente agua Comer fruta Vegetales Que esos son los alimentos Que desentoxican la sangre Mayormente la gente usa el deporte Lo que venden en el colmado Para untárselo Los viejos le dicen a uno Que se hunde el deporte El urbinar lo destruye Hay otra cosa que es muy buena Cuando está saliendo Usted coge una bolsa de hielo Y se la pone ahí Hasta que lo pueda aguantar Que eso también lo disuelve Puse a calentar una cuchara Y me puse una cuchara Caliente Una hojita de tomate Ponerla A calentar Que se maree Se la pone arriba Donde le va subiendo Y se le hunda Un chin de mentol Medio tibio Eso lo Ayuda mucho a mejorar Doctor La doctora Martínez Dijo muchas cosas interesantes Pero una de las cosas Que dijo Que es Lo más cierto Es que los dominicanos Todos somos médicos Todos somos médicos Usted vio esa receta Que dice ese señor Al final Una hoja de tomate Parece a usted doctor Doctor Bañón en la calle Cuéntenme Cuál es la realidad doctor La verdad es que La hojita de tomate Es internacional No solamente para los golondrinos Cualquier nacido Prácticamente se marea La hojita de tomate Y se pone Bueno Lo que sucede Es que el caliente El calor Ayuda A que se acelere El proceso De maduración El proceso de Y sea Hoja de tomate Sea el paño caliente Va a acelerar el proceso Y de eso La gente está El hielo La persona que dijo Sí, sí Eso fue de todo Lo que dijeron Lo único Con sentido De hecho Los dermatólogos Usan la crioterapia Que es una especie De cauterización En frío Y definitivamente Ellos han descubierto Que el hielo O el frío Ayuda A destruir A neutralizar A no dejar Que siga progresando El proceso De maduración Y obviamente Que involucione Ese va Es bueno Pero usted Dijo al comienzo Cuando lo presentamos Que lo suyo Eran decentes Los golondrinos Que le salieron Que duran un día O dos Que usted tenía Dígame entonces Que lo que usted usa Porque la doctora Martínez decía Que eran siete días Y hasta más Si no se cuida Fíjate Nosotros hemos notado Que mayormente El problema Del golondrino O la hidrosadenitis Llega Cuando hay cambios De desodorantes Hay Fíjense Que casi siempre Hay un cambio De desodorante Un desodorante De menor calidad Que el que usted usa Y ahí le viene La protesta Los ganglios Están Distribuidos En muchas zonas Del cuerpo En el cuello En la garganta Las axilas En la región inguinal Justamente Para atrapar Las bacterias Y los químicos Y las cosas Que llegan Al organismo Y ellos están Para eso Para inflamarse Claro Que se produzca Una inflamación Se sabe Que el estafilococo Es el que lo produce Estafilococo aureo Sobre todo Que es el más popular Es el que llega A producir esa infección Por eso es que Los antibióticos Producen El efecto que producen Y los Desbarata Y le da marcha atrás Nosotros Logramos Eso Con productos Naturales Uno de ellos Que ha sido Históricamente Utilizados Por los dermatólogos Es el zinc No una plancha De zinc No una plancha De zinc caliente No El zinc El zinc Se recomienda De 25 a 30 miligramos Diario De zinc Acuérdense Que el zinc Va a trabajar En darle Un booster Un Verdad Una recarga Al sistema inmune Y tu sistema Inmunológico Va a trabajar Respondiendo Tu pregunta Cuando uno Trabaja Con su sistema Inmunológico O sea Cuando uno Toma Las vitaminas Y minerales Y los nutrientes De los vegetales Y la fruta De una manera Permanente Simplemente Tu sistema Inmunológico Va a trabajar Adecuadamente Y los procesos Sean Infecciosos Como virales Simplemente Van a A subsanarse Más rápido Yo tengo una Yo tengo una Recomendación Doctor ¿Cuál sería? Hoy la vitamina C Buenísimo Oh doctor Porque yo te he aprendido Con usted Una cada hora Bueno Eso es cuando es Pero eso ya Para El proceso gripado El proceso gripado Se me fue la mano Con la cantidad Pero En este caso En la mañana Y en la noche Mil miligramos En la mañana Y mil en la noche El golden seal O sello dorado Es un antibiótico natural ¿Tú has ido a mencionar eso? Sí, claro El golden seal Que viene Comercialmente Con la hechinacea Uno como antibiótico Y otro Para subir El sistema inmune Hace una combinación Tremenda Para el tratamiento De los golondrinos Nuestro favorito Es el aceite de orégano Comercializado como de lipia Justamente Su nombre científico Del orégano dominicano Es la lipia micromera Y los que lo comercializan Cogieron su primer nombre Lipia L-I-P-P-I-A Y déjenme decirles Es buenísimo Es increíble Se usa tanto tópico Como ingerido Oralmente Déjenme decirles Que no solamente Ayuda En el caso Del estafilococo Que produce El mal Sino que también En procesos De hongos Usado igualmente Tópico Como ingerido Oralmente Que otra cosa Doctor Vimos ahí Una persona Hablaba del caliente O sea Hablaba Usted habló del frío Pero también Se ha mencionado mucho Y le preguntaba A la doctora Martínez Con respecto al caliente Hay gente que utiliza Un mecanismo Una cuchara caliente Por ejemplo Una cuchara caliente Te la pone ahí ¿El caliente Tiene ayuda De alguna forma u otra? Mira Con el calor Se promueve Una mejor circulación Hay relajamiento Los baños de agua caliente Nos ayudan A tener Una vasodilatación Periférica Que promueve La aceleración Y el filtraje Mientras que el frío Trabaja Como antiinflamatorio Acuérdense Que los peloteros Cuando se lesionan Un brazo O cuando está descansando Se ponen Bolsas de agua fría Porque desinflama Y eso es prácticamente Lo que queremos Fíjense que no es malo El caliente Porque ayuda A tener una mejor circulación Pero No es tan útil Como en el caso Del frío El frío Desinflama De ahí que nosotros En casos como Que te digo Los hemorroides Preferimos el baño De agua fría Fría Congelada Al baño De agua caliente Porque el agua caliente Ok Quita el dolor Eso ayuda El agua caliente O sea Tú Es que tiene Su lógica Uno se pone Agua caliente Y se le va el dolor Y eso es mejor Que tomar Calmantes Obviamente Y Como tú dices Ya que andas Como un avioncito El agua caliente Te ayuda A bajar la sala Anda como lo fuerte Primo O sea que Sí Pero Nuestro tratamiento Estrella Aparte Del De la lipia Del aceite de orégano Nosotros Ahorita vamos A mencionar Otro Pero quiero enfatizar El ozono El ozono Tiene la virtud Como vimos En el programa anterior De que Ayuda A Como antiviral Como antimicrobiano Y O sea Bactericida Y Antihongos O sea Fungicida Y eso Eso no es fácil Encontrarlo En un solo producto Y el ozono Lo logra Así es ¿Sabes qué bueno También doctor? ¿Qué? El agua Para de todo Doctor La doctora dice Que hay que bañarse No hay que bañarse Tanto Doctor Ha dicho algo aquí Que mucha gente Está aplaudiendo El agua planeta azul La única que llega A todas las partes necesarias Del cuerpo Que combina Diferentes procesos De purificación Para obtener Un producto natural Ideal para su salud Este es el agua Planeta azul Doctor Aquí la doctora dice Que no se bañe tanto La gente Y este programa No la malinterprete Pero que ella dijo No más de tres veces No más de tres veces al día Dos veces Ella dijo Dos veces Máximo Pero y que se bañan Medián Hay gente que se baña Doctor Más de dos veces Pero hay otros que no Ay Es tu bañe